Por favor, yuta 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 Jirafa rey La pili Glitch girl Yo vengo con to Te meto una entreco Yo no compro fo Lo voy tu, si Te traigo tol kika La cara party Se la dejo en glitch, girl A 32b Va Prepárate, prepárate Prepárate pa'l hit Que vienes ya Al piso, cose, cose Al greso, 34, 38 Aceras, potamiones Cómeme el donut 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 Te hago dos por un Cómeme el donut Esto es bueno El ojo de oro Naciste vara Con la que tú nos midas Me convierte en oro Porque reina mida Somos comestibles Nos vestimos con comida Yo me como Tu materia prima Voy con mi prima Pero nos vamos al prima Ya le gusta hacer Joyería más fina Cuando jinetea Ella es asesina Va debatando como Huracán Katrina Esta que trina Pue gota y gasolina Esto es pa' que queme Esto es la adrenalina Esto es lo más raro Lo que habito en tu vida Somos exóticos Por eso tu nombre A la que busca la llaman Buscona La que juega Es una juguetona A la que ladra La llaman ladrona Y la que bomba Me llamo Es una mierda Es una mierda Es una mierda Y te acompaña A la suerte Sabina Mira San Caligua Porque esto es San Caligua Calice para todos Calice para todos